¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte la vibra ¡Amor y felicidad! ¡Azúcar! ¡Oye! ¡Chiquititas! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Hoy vamos todos a mozar Con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar Haremos este reventón ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! ¡Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte la vida ¡Amor y felicidad! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Un beso, un abrazo, un feliz cumpleaños, que la pases lindo, estamos muy de gracias por tener una hermana García en México. ¡Pilas! Te enviamos un abrazo y pues claro que siempre extrañamos tus ideas, tu trabajo, lo que eres, pero sabemos que estás muy bien y estás haciendo mucho bien el ahora del Señor. Eres un ejemplo para todos y te esperamos con alegría y siempre sabemos muchas cosas lindas de ti. Sí, Meli Stilas, que tú ya sabes, así es de hermana García. ¡Un fuerte abrazo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te querés mucho! ¡Feliz cumpleaños, hermana García! Que lo estés pasando muy bien en la misión donde estás. Diosito te está bendeciendo mucho. ¡Un abrazo espiritual de aquí hasta allá! ¡Y que cumplas muchos, muchos, muchos más! ¡Te quiero! ¡Hola, hermana García! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hasta México! Hola, hermana García. No la conozco, pero espero que pase un feliz cumpleaños y que buena suerte en la misión. Hola, hermana García. ¡Feliz cumpleaños! Y espero que te lo pases muy bien. Trata de disfrutar y relajarte un poco. Recuerda que aquí te quiero mucho y que me parezca les darte bendiga y te dé muchas, muchas bendiciones de más de las que te puedes merecer. Que tengas bendiga. Hermana García, hola, ¿cómo estás? Este día es muy especial. Es mi cumpleaños. Estamos viejitas. Espero que puedas cumplir los 30 bien allá en la misión. Y es lo mejor que puedas pasar a la misión. Y pues, saludos desde Guatemala para México. Hola, hermana García. Estoy feliz de que estés en la misión. Y este sin duda va a ser un cumpleaños inolvidable. Porque no siempre es de cumpleaños en la misión. Así que por favor, disfrútalo. Y nosotros vamos a estarte aquí recordando. Así que te mando un abrazo. Y por favor, guárdame un perancito de pastel. Adiós. ¡Sus cumpleaños, mi querida reina! Ya nos vemos la hora que estés acá. Bendiciones. Te amo mucho en nombre de toda la semana. ¡Besitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y abrazos! ¡Pasa la bien! ¡Esperamos pronto! ¡Feliz cumpleaños! hermana García, que la pasaría diciendo al señor, un beso de parte de toda la familia tú desculpa hola feliz cumple hola hermana García estoy enviando el cordial salud por 20 años, espero de que estén bien y que estén siendo todos los que tenías y todas tus metas muchas felicidades feliz cumpleaños buenos días, te permite venir felicidades hermano te esperamos, te daremos mucho feliz cumpleaños también, me invito a decir feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños hola hermana García espero que todo esté saliendo bien espero que te la pasé bien en tu cumpleaños te extraño un montón y espero que regreses pronto te quiero hola hermana García un saludo desde Guatemala feliz cumpleaños y siempre pidas en la misión chao feliz cumpleaños hermana García ¿cómo estás tía? feliz cumpleaños hermana García muchas felicidades yo sé que cumplir años en la misión es más alegre que cumplirlos en la casa muchos hermanos en iglesia se los celebran a uno y felicidades también por la obra que estás realizando en México y sé que estás teniendo éxito hermana García que tenga un muy buen cumpleaños que se esté pasando muy bien y disfrute de todas sus experiencias se le va a ayudar mucho más adelante y coma harto pastel feliz cumpleaños hermana García hola hermana García te mando saludos desde aquí desde el barrio te quiero recordar que te queremos mucho y te esperamos aquí te cuento que ya me voy a la misión ya recibí mi llamamiento y todo me voy a México también hasta el 25 de septiembre y estoy súper súper emocionado yo sé que sos una profesionera excelente y es un ejemplo para todos los jóvenes de ir a la misión y te mandamos mucho cariño te queremos mucho y que todo te sea te sigas a leer todo súper de la misión feliz cumpleaños hermana García que te la pases así súper bien que te va bien en tu día feliz cumpleaños hermana García espero que puedas estar cumpliendo tu obra allá en México y te esperamos con mucho anhelo y esperamos que sigas cumpliendo muchos años más te amamos y chao chao feliz cumpleaños hermana García feliz cumpleaños hermana García espero que te acompañe muchísimo y te extrañamos muchísimo y espero que te salgan a la misión hola feliz cumpleaños espero que te la pases bien que Dios te bendiga y espero que te vaya bien en tu misión aquí te extrañamos y pues que cumplas mucho más te queremos mucho a ver una vez te extraño mucho y espero que te vaya bien y que puedas llevar muchos años a nuestra pared celestial y aquí te esperamos y te deseo de todo corazón feliz cumpleaños feliz cumpleaños hermana García García que el Señor me la bendiga y que siempre le den muchos años aquí en esta tierra muy agradecida por la obra que usted está haciendo de venir y combatir a otro a este hermoso evangelio la extrañamos pero sabemos que el Padre celestial tiene un plan para usted y siempre está en nuestros corazones y sabemos que el Señor siempre la va a utilizar a usted como un instrumento y pues siempre es recordada y que cumpla muchos años más y que la haya pasado muy bien junto con su compañera y con familia de este hermoso evangelio buenos días estamos en este día hermoso de reposo recordando a la hermana García el día tan especial de su cumpleaños deseándole de todo corazón que el Padre celestial la bendiga la profeta sé sin ninguna duda que esta obra es verdadera y que cada una de las cosas que usted está haciendo la hermana García son de bendición para usted y para muchas familias que nuestro Padre celestial la bendiga le dé muchos años más y deseamos muchas felicidades en este día abrazos y besos la hermana García fue el de la Neroa su cumpleaños entonces yo recuerdo que esta vida es su cumpleaños pero a mí me insisto sea muy fuerte el interior está bien y me diga que usted les leó por su deseo pero usted leó que si quiera el instrumento yo me la mejor pases menos sin ser para ayudar para bendecir la noche y para estar el equipo que nos prepara es la estrada y que siempre la va a tener en mente que hay un servicio que ha prestado y que venga mucho mandame muchos abrazos y muchos besos que la pasen muy bien felicidades esperamos que hayas pasado un feliz cumpleaños que disfrutan muchísimo en su misión la extrañamos un montón te queremos mucho espero la hayas pasado super hola hermana garcía te deseamos feliz cumpleaños te desayamos mucho pero sabemos que todas son una excelente obra de nuestros padres y los que felicidades hola hermana garcía te deseo feliz cumpleaños con el disculpa con la de también apacita para José hola hermana garcía feliz cumpleaños feliz cumpleaños me quiero mucho me quiero mucho de parte de la familia hernández madrid le deseamos un feliz cumpleaños que la pase bien junto a su compañera y que cumpla muchos años más ya la esperamos en casa que vuelva rápido que cumpla muchos años más y que la pase bien feliz cumpleaños hola pa es ver que hayas pasado un feliz cumpleaños y que todo esté bien hermana garcía feliz cumpleaños felicitaciones por todo lo que ha hecho en su misión espero que la pase muy contenta y que siga trabajando como trabaja hasta ahora hermana garcía feliz cumpleaños que Dios te bendiga y sobre todo gracias por todo el trabajo que estás haciendo feliz cumpleaños y sigue adelante sabemos que estás haciendo poniendo en 200% esa maravillosa obra gracias por lo que ha hecho feliz cumpleaños hola paulita como estás mija espero que hayas pasado un feliz cumpleaños ya sabes que te queremos mucho yo en especial te quiero mucho 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 te mando un abrazote un besote y que Dios te bendiga mucho mi cabista hola mija feliz cumpleaños que Dios te bendiga mucho que te cuide porque es mamita linda te quiero hija hola hermana feliz cumpleaños te quiero mucho y espero te deseo feliz cumpleaños te quiero mucho que Dios te bendiga que cumplas muchos años más de vida y recuerda que te extraño hey hermana garcía feliz cumpleaños que se la pase muy bien no manches ya está bien grande pero no sé como feliz cumpleaños feliz feliz cumpleaños en cinco días cumplo años yo que se la pase de lo mejor y ya sabe que la quiero mucho y aquí estamos perdón por la espinada pero pues los calores de parral ya están muy feos y feliz cumpleaños los amo mucho bye bye